Pero también vamos a estar hablando del derrumbe fatal, de lo que ocurrió durante la madrugada de esta propiedad tan particular en donde evidentemente faltaron los controles, los planos autorizados las imágenes son realmente desgarradoras, esto ocurrió a las 2 de la mañana, hay dos muertos hay más de 20 personas heridas, hay personas que perdieron todo, que perdieron sus hogares y hay un intensivo procedimiento para dar con personas desaparecidas ocurre en Floresta y nosotros estamos trabajando en vivo en el lugar Marcelo Padovani, buenas tardes, te escuchamos Hola Sole, buenas tardes, sigue aquí el operativo de los bomberos vos sabés que están trabajando desde el mediodía los canes aquí en esta propiedad que sufrió lamentablemente este derrumbe como venimos informando desde anoche y en el transcurso de la mañana también aquí en la pantalla 24 lamentablemente hasta ahora el saldo Sole, le informamos a la audiencia, es de dos personas fallecidas una chiquita de 12 años y un joven de 19, aclaramos esto porque en principio se había dicho que era un muchacho de 35 pero era más chico todavía, 19 años el joven fallecido que vivía aquí con su familia mirá, están trabajando los bomberos, la división K9 de perros Sole, como te digo y están buscando a una persona que está desaparecida felicitas, 70 años aproximadamente, felicitas a una señora que vivía aquí y están buscando a esta persona, a esta señora con vida porque suponen que está debajo de los escombros es un lugar, nos contaba más temprano Sole, te cuento, uno de los jefes de los bomberos que es un lugar de difícil acceso, ¿por qué? porque en cuanto se mueva algo, en cuanto, sí, en cuanto se mueva algo allí en el piso puede pasar que sigan cayendo mampostería, por ejemplo sigan derrumbándose parte de las paredes que están apuntaladas Hablan de más de un metro y medio de escombros y por supuesto las búsquedas se dan en este panorama, ¿eso es así? Sí, 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 efectivamente mirá, nosotros estamos de temprano con imágenes aéreas y las imágenes aéreas te dan una idea del desastre que fue esto Sole y de que podría haber sido mirá, ya tenemos una tragedia con dos muertos, ¿no? pero podría haber sido realmente mucho peor pudo haber habido decenas de muertos en este lugar por la precariedad de la construcción a propósito de esto, te cuento, entre paréntesis es una propiedad, me decían del gobierno de la ciudad, que no está reclamada es decir, gente, no tiene un propietario definido esta locación, digamos, este lugar y aquí se metieron familias a vivir desde hace unos 15 años aproximadamente claro pero vos bien señalabas el tema de los escombros un metro y medio, y por eso es tan difícil acceder y por eso los perros están trabajando desde hace, te digo, a ver, miro la hora para no confundirme pero hace unas 3 horas aproximadamente que están los perritos buscando a esta persona viva ¿y por qué te digo una sola persona? porque a la otra, porque en principio se decía que había dos personas desaparecidas bueno, sí, hay dos personas desaparecidas pero aparentemente una de ellas no estaría aquí o sea, habría salido antes del derrumbe y la están buscando por otro lado sí sabemos que Felicitas no salió de esta propiedad y por eso la están buscando y cierro con esto cortito, solo te cuento va a venir en el transcurso de la tarde la división Canes de la Policía Federal ¿por qué es importante esto? porque ahí sí ya estos canes son los que buscan lamentablemente personas fallecidas exacto, exacto eso es lo importante a ver, los operativos que se están dando ahora son con perros que buscan personas con vida en un rato va a llegar ya el escuadrón de Policía Federal que tiene los perros que buscan cuerpos que buscan cadáveres correcto esa es la situación muy desesperante porque por supuesto, por la cantidad de tiempo por la edad de la persona desaparecida se teme lo peor Marce, quédate con nosotros vamos a sumar información, Lili a ver, ¿qué es lo que se sabe de este lugar? decía Marcelo Padovani desde nuestro móvil es un lugar que no registra propietario se cree que es una vivienda tomada se habla de mucha gente viviendo en esta propiedad Lili 35 familias por lo menos esto es lo que decían además los testigos los sobrevivientes que calculaban qué será el número es una construcción tipo inquilinato para que se den una idea con construcciones clandestinas porque la verdad que hay que decirlo así ¿por qué decimos esto? porque los mismos técnicos del gobierno de la ciudad que hoy fueron se dieron cuenta y esta imagen te lo demuestra fíjate que en el aire lo que te estamos mostrando uno de esos techos con unas estructuras de paredes y suelos quedó en el aire como colgada es una casa colgada de un árbol imagínatelo así pero de material a ver esto es se va armando de acuerdo a la demanda esto es así y hay que decirlo son familias que van llegando se va montando un piso sobre otro no hay planos no hay una obviamente una aprobación de ningún plano en este tipo de estructura que estamos viendo es todo dentro del marco de la informalidad absoluta y colapsó y con la propiedad no estaba preparada para semejante piso de tamaña cantidad de gente quizás ni de los tres pisos que estamos hablando ¿colapsó esa propiedad? colapsó por eso primero porque se fueron sumando distintas estructuras y distinta cantidad de personas dentro de ellas pero además porque una de las vigas y esto creen que fue fundamental una de las vigas que no era hormigón aquí no había hormigón de eso se trata se dio esa viga y entonces es la que se llevó al arrastre toda y esta que estamos viendo es la que yo les digo que está directamente relacionada con el aire con el sustento con que no tiene abajo ningún tipo de material por eso la cantidad de escombros hoy está totalmente clausurada porque los bomberos no pueden entrar a ese lugar por el tema del peligro además de derrumbe total y habrá que hacer una investigación Lili de Aurem Mas que tenga que ver si estas familias eran familias que terminaron buscando un lugar para vivir si había alguien que regenteaba todo esto que cobraba un alquiler para que las personas vivan en esta propiedad este inquilinato que mencionaba Marcelo Padovani desde el lugar porque ahí ya es algo para empezar a investigar cómo esto funcionó durante tanto tiempo se les cobraba a estas personas para vivienda en una vivienda no autorizada acá se destapa una olla que hay que decir no es la única esta propiedad la que está en estas situaciones dentro de lo que son PH pasa mucho ocurre mucho porque en realidad eso es algo quizás en un edificio si a uno se le ocurriera en un edificio va a ser una edificación no sé en un espacio común de uso privado como puede llegar a ser un balcón eso salta a la vista hay una administración que corrobora enseguida se prenden las luces pero en un PH es diferente en un PH en una propiedad horizontal muchas veces se dan estas reformas que no siempre van acompañadas de planos legalizados y en este caso tenemos que lamentar muertes si claro y por eso nadie además se hace cargo de este lugar en este momento y esto llama la atención también porque en un momento se había hablado de que aquí podía funcionar un taller clandestino que de hecho hay muchos en la zona vemos muchas clausuras y muchos controles por este tipo bueno acá está descartado lo que sí hay que decir es que están todos los hospitales de la zona en alerta roja porque por si puede aparecer algún tipo de persona que aún esté necesitando por supuesto atención y además porque aquí hubo más de 25 heridos entonces saben que algunos se puede agravar en todo caso la situación hay una persona que tiene el pecho muy comprometido entonces se necesita saber que estén todos coordinados por eso en este momento todavía sigue la alerta roja en los hospitales